¿Cómo están mis queridos y muchísimos combatientes? Bienvenidos al video del día de hoy Cacería de Reliquias está aquí en el juego Pero, como pueden ver, no logré Completar eso, el porcentaje Para despertar a Shao Kahn Y me da coraje porque no tenía que ser así Entonces, vamos a hacer la review del señor Porque la verdad es que ya me la habían pedido Demasiado antes Y ya que no voy a poder completar la cacería de reliquias Y no voy a subir ese video, lo vamos a sustituir Por la review de Shao Kahn A ver, ya vieron con el equipo con el que lo voy a jugar Pero ahorita les voy a hablar de eso, ok A ver, de entrada, Shao Kahn es tachado de lento O sea, la gente sabe que Shao Kahn es muy lento Pero no por eso quiere decir que sea malo Y yo no voy a decirles que no es lento No, la verdad es que sí Shao Kahn es muy lento, amigo Shao Kahn, eres más lento que un Alcatel Tratando de correr Free Fire, las cosas como son Pero tiene una pasiva de puta madre O sea, este hombre tiene el mejor brutality No oficial del juego Porque Shao Kahn es un monstruo De verdad, es un monstruo con su pasiva O sea, su pasiva sirve para hacer one shot O sea, eliminar al enemigo de un combo Es una de las cartas que puede eliminar al enemigo De un combo con su pasiva Más que con su pasiva Bueno, sí, con su pasiva Y con los equipamientos que tú le pongas Y con Milina Perdón, con Kitana afligida Es el equipo con el que se suele llevar Ahorita lo vamos a estar viendo Pero en sí la carta Tiene una pasiva muy buena De verdad, tiene una pasiva muy buena Lástima que no funciona contra jefes Si tú le quieres hacer a un jefe El brutality de Shao Kahn El brutality no oficial El brutality entre comillas De Shao Kahn A un jefe No lo vas a lograr En las actualizaciones pasadas Había un bug donde sí lo podías hacer Pero ya lo arreglaron Así que no Eso es lo más importante de Shao Kahn Porque la otra parte de su pasiva Que dice que arroja el martillo Cuando un compañero de mundo exterior entra Eso es aparte, ¿ok? Si no tuviese esa parte de su pasiva Sería siendo la misma bestia Shao Kahn Créanme que funciona muy bien Sin rompebloqueos, ¿eh? De verdad Funciona muy bien Sin rompebloqueos Yo lo voy a llevar Con estas dos cartas Aparte del casco Y el martillo Porque la verdad es que Es imposible ver a un Shao Kahn Sin martillo Y sin casco Nadie lo lleva así Porque la verdad es que Rinde muy bien Y estas dos cartas La verdad Hacen que tenga muchísimo poder Y que tenga mucha capacidad De partirte tu madre A ver De respecto al equipo Yo no les voy a mentir Este es el equipo más fuerte Con Melina O sea, perdón Con Kitana Es imposible Ver un Shao Kahn Prácticamente sin Kitana La gente lo suele equipar Siempre junto con Kitana Porque va a ser que Shao Kahn comience el X-Ray Comience con el X-Ray Y muy importante Pongan a Shao Kahn De segundo, ¿ok? Nunca pongan a su Shao Kahn De primeros A menos que pues vean Que las cartas del enemigo No tengan equipamientos O algo así Pero ahorita les voy a hablar Por qué Y el otro integrante del equipo Puede ser un Reptile O una Melina voraz Entre esas dos, ¿ok? Melina voraz Y Reptile Con Kitana afligida Es que nadie te va a ganar En la guerra de facciones, amigo Y bueno Aquí vamos a poner A Shao Kahn de segundo Porque es la estrella Perdón, de primero Porque es la estrella del show Pero ahorita En la partida les explico Por qué no lo pongan de primero A ver, amigos La razón por la que no deben De poner a Shao Kahn De primero Es porque Shao Kahn Es una carta que tiene Muchísimo poder Al inicio de la batalla, ¿ok? Si lo equipan con Kitana afligida De hecho, ahorita les voy a hablar No se preocupen Ahorita les voy a hablar De por qué no lo jugué Con ese equipo de Reptile Y Kitana afligida Pero es una carta Que inicia con el X-Race Y lo equipas con Kitana Y con el casco Y con el martillo, ¿ok? Entonces, mayormente Llega un punto En el que tú juegas A la guerra de facciones Y en todas las partidas Todos los jugadores Tienen equipado El Devastador Y la Fuerza Vital de Blaze De primeras, ¿ok? Todos, todos, todos Literalmente Todos, todos, todos Todos, absolutamente todos Tienen equipado Devastador Y Fuerza Vital de Blaze Es que es una locura De verdad O sea, a mí me causa Un poquito de De conflicto El hecho de que Todos se equipen eso Es muy bueno De verdad, de hecho Yo se los recomiendo hacer Brutality del señor Keino Bastante interesante De hecho lo juego Con Keino Porque la verdad Ahorita estoy jugando Muchísimo con Keino Es una carta que está Tremendamente rota Y pues voy a aprovechar A jugarlo Cada que tenga oportunidad Porque es mi carta favorita Actualmente para jugar Es que me entretiene Me entretiene demasiado Viso O sea, es de locos Es de locos Bueno, ya hice un video De Keino Por si lo quieren ir a ver A ver, ¿otro Brutality? No, vamos a hacerlo Con Shao Kahn Entramos Lo agarramos Y aunque te salga El retornado amigo Tu cabeza va a volar Maravilloso, maravilloso La verdad Shao Kahn Es una muy buena carta Que sirve para eso Podemos ganar fácilmente Gracias a eso Y pues lo que les decía No lo pongan de primeras Si van a llevarlo Con el X-Ray Al principio Porque si no El devastador Y la fuerza vital De Blaze Los va a drenar Y les va a quitar Todo su poder Así que no lo pongan De primero Miren, la razón Por la que no lo estoy llevando Con Kitana Y con Reptile Es muy sencillo Cuando tú obtienes A Shao Kahn Y obtienes el casco Y el martillo De la ira al máximo La primera vez Que lo juegas O sea, las primeras veces Vas a alucinar ¿Ok? Vas a alucinar Te vas a sentir Dios ¿Por qué? Porque vas a hacer El X-Ray En todas las partidas Vas a ganar siempre Vas a ser un puto amo ¿Ok? Pero yo hubo una época En la que lo jugué Con ese equipo Lo jugué muchísimo Jugué muchísimo Ese equipo Y la verdad es que Me llegó a fastidiar Qué batalla más fácil De hecho Bueno, les estaba diciendo Que cuando tú juegas Con Shao Kahn Las primeras veces Que juegas con Shao Kahn Kitana afligida Y haces el X-Ray En todas las partidas Te vas a sentir Jesucristo El problema El problema Viene Cuando Eso A mí me ha fastidiado No sé ustedes Pero a mí llegó Un punto En el que me aburrió O sea Yo me fastidié De jugar con ese equipo Porque era exactamente Igual todas las partidas Empezar la partida Poner a Shao Kahn De segundo Entrar Perdón Inicias la batalla Metes a Shao Kahn Haces el X-Ray Y después ¿Qué pasa? Que derrotas Al primer enemigo Por eso les dije Que Shao Kahn Sirve mucho Para hacer One shot Al enemigo Para destrozarlo Al inicio de la partida Es una carta Al igual que Liu Kang Emperador Oscuro Son cartas Que se equipan De tal manera Para hacer mierda Al enemigo A ver aquí Si lo dejo Con un poquito de vida Entra Shao Kahn Presionamos la segunda Y Terminator Ya nos revive La verdad Es que es el mejor Brutality del juego No oficial Porque Digo no oficial Porque Es que es como un Brutality De verdad Es como un Brutality Pero mejorado Ojalá que todos los Brutalities Fuesen así Porque Estaría de loco Solo funciona una vez Por partida Así que a Borracho Ya no lo voy a poder eliminar De esa manera Ok Pero es genial Es que es genial Porque Te garantiza Hacerlo O sea Tú le aplicas La segunda Al enemigo Aquí no lo voy a hacer Porque solo funciona Una vez por partida Pero Es genial De verdad Es genial Porque Te garantiza O sea Tienes una garantía De que una vez Que tú tengas la segunda Y el enemigo Este bajo de salud Lo haces Y lo hace eliminar No es como el Brutality Que te tienes que esforzar Por ver Cuando te va a salir El finalizador de combo Este es mejor En mi opinión En cuanto a comodidad Es mejor El Brutality De Shao Kahn Definitivamente Es mejor Y esa habilidad No la neces No la No necesitan El casco Y el martillo Para hacerlo Ok Una vez que ustedes Obtengan a Shao Kahn Aunque no le equipan El martillo de la ira Y el casco Lo van a hacer A ver Voy a matar aquí A Xyrax Porque la verdad Es que ya metían Hasta los huevos Les ayudas con el tornado Pero la verdad amigo Tú no te vas a ir A ningún lado Y Adiosito tu cabeza amigo Eh Maravilloso Maravilloso Ay no No me drenes Por favor No me drenes Por favor Voy a ver si lo puedo aturdir Perfecto Lo aturdimos Y metemos a Keino Rápidamente En lo que está aturdido Keino por favor Hazle la primera Perfecto Y lo volvemos a aturdir Perfecto Vamos a hacerle El Brutality A ver si me sale No 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 Me hizo la segunda Me eliminó a mi Keino A ver Me voy a hacer Ay Coño Traibor de mierda Me voy a quitar el efecto Muy bien Así ya no tengo el hielo Y Le hacemos La La primera Muy bien A ver Otra vez No puedo dejar que me ataque No puedo dejar que me ataque Aunque se esté cubriendo No puedo dejar que me ataque Y cosa que va a hacer ahora Entonces no sirvió para nada Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado De hecho Le voy a hacer la segunda Porque este hombre Está bastante fuerte Hay que tener cuidado Es que lo eliminamos Ganamos muchísimo Crítico De verdad Ganamos muchísimo Crítico Y tenemos muchísimo Daño con el Martillo de la Hira Y con el Casco El tema Es que si Shao Kahn es un poco lento Pero tampoco tan lento O sea Cuando todo es un combo Te puedes alcanzar a cubrir Ok Te puedes alcanzar a cubrir Perfectamente Y Shao Kahn Tiene bastante crítico Muy Mucho crítico Ok Entonces Es una carta que No tiene nada que envidiar Otras cartas La verdad es una carta Muy bien tratada Aquí en el juego Ojalá que pronto Metan a un segundo Shao Kahn Porque hace falta Hace falta una nueva versión De Shao Kahn Es verdad No les terminé de decir Lo que les estaba diciendo Llegó un punto En el que yo jugaba Con el equipo ese de Kitana Y con Reptile Class Y con Melina Voraz Cuando los tenía A todos prácticamente A la misma fusión Y la verdad es que Me llegué a aburrir Porque es lo que les digo Iniciaba todas las partidas Con el X-Ray Era un equipo Muy cómodo Con la verdad Tenías muchísimo poder Gracias a Kitana Tenías la seguridad De eliminar A la carta más fuerte Gracias a la pasiva De Shao Kahn Dale un golpe tarado No puede ser De verdad No se murió ese Germak Vámonos de aquí Ay no Baraka Pero que haces amigo Muy bien Metemos a este hombre Y la verdad Metemos Amigos Se me cerró el juego Se me cerró el juego Estaba jugando De pronto se congeló La pantalla Y se me cerró el juego La verdad es que Este juego Ya me tiene Hasta los huevos De verdad Ya me tiene Hasta los huevos Múltiples bugs Luego de la actualización Ahorita se me cierra El juego O sea Esto no me pasa Con otras cartas What the fuck Estoy buggeado Hasta yo No me pasa Con otros juegos Entonces No se que pasa Con Mortal Kombat La verdad Últimamente El último año He tenido muchos bugs En toda la actualización Un dolor de cabeza La verdad Pero bueno En fin Shao Kahn En conclusión Voy a jugar esta partida Y otra más Y con eso Ya nos despedimos En conclusión Es buena carta La verdad Es lento Es verdad Es lento Pero Es bueno Es bueno O sea Nunca Vas a depender O casi nunca Vas a depender De los ataques básicos De Shao Kahn Mayormente Como te digo Es una carta Que sirve para One shotear al enemigo Tú le vas a hacer Es que me encanta Me encanta Quiero aturdirlo Infinitamente 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 Me encanta Me encanta Me encanta Muy bien Aquí lo debilitamos Incapacítalo Keino No Pero incapacítalo Coño No le voy a hacer El brutality Está muy alto de vida Ah bueno Ahorita si lo incapacitamos Le hago la segunda No puede ser posible Que se me escape Bueno Aquí si es cierto Venimos a ver a Shao Kahn Y estamos viendo a Keino What the fuck Estoy idiota No pasa nada Eliminamos a este hombre Y a Mimir Y bueno La verdad es que está muy bueno Shao Kahn es una muy buena carta Sé que ustedes quieren ver El x-ray de Shao Kahn Y pues está bien Se los voy a mostrar Se los voy a mostrar Vamos a jugar En esta última partida Un poquitito Más tranqui Y me voy a sacar El x-ray Con Shao Kahn Que buen servicio No quiero que Soña me banee Así que yo me largo De aquí Ay mira Pasó justo Ay mira No me baneó Ay no Si me baneó Puta madre Es que parecía que no me iba a banear Parecía que no me iba a banear Pero al final Si que lo hizo A ver con Keino Tengo que jugar un poquitito Más relajado Contra Soña Porque ya sabes que no la puedo aturdir Pero mami Sonia Nos vemos Hasta luego Uy La mato con Brutality No Sonia contraataca Y mete al joven Takida A ver Por favor incapacítalo Es que Keino por favor incapacítalo amigo Te quiero mucho Incapacítalo Muy bien Ese es mi muchacho Ese es mi muchacho Es que me encanta La verdad Me da mucho gusto jugar con Keino Actualmente Le hacemos la primera Y lo aturdimos Maravilloso Maravilloso Es que es maravilloso Hazle Brutality Perfecto Es maravilloso De verdad Que maravilla Que maravilla de carta Ahora es Keino Que puta maravilla de carta Ahora es Keino De verdad Voy a tanquear Un golpe más de Jackie Perfecto Y metemos al emperador Ya casi tenemos el Ya casi tenemos el X-Ray Vámonos Vamos a cubrirnos Esperamos a que Sonia Nos haga la segunda Golpeamos un poquitito Por aquí Le eliminamos Y vamos a esperar A tener el X-Ray Unos cuantos golpes Y aquí está Es oficial Así se llama El X-Ray de Shao Kahn Maravilloso La verdad Muy bonito Si quieren ganar siempre Jueguen con el equipo De Kitana Afligida Se lo recomiendo muchísimo Kitana Afligida Y la última carta Entre Reptile y Clásico Ay no se murió Esta pendeja Bueno pues Y si le hacemos el otro Si le hacemos otro X-Ray A Jackie Le hacemos otro X-Ray A Jackie Ustedes que dicen Es que ya no va a aguantar más A ver si me golpea No es que el hielo Me va a consumir Me está consumiendo Vida el hielo Perdón salud Vamos a darle unos cuantos golpes A Jackie Y a Mir Eso ha sido todo señores Por el video de hoy Shao Kahn la verdad Está muy bueno Es una muy buena carta La verdad Si es lento Pero la verdad Para mi lo compensa Con su muy buena pasiva Y con su capacidad De tener muchísimo poder Junto con Kitana Afligida Ese es el equipo recomendado Me sacó del juego Por eso ven que estoy En la partida número 3 Pero en fin Espero que les haya gustado Díganme en que fusión Tienen a este gran caballero Es una carta muy buena La verdad Si eso es bueno Es bueno La verdad Para mi si es muy buena Aunque sea lento Y pues nada más Lo voy a dejar hasta por aquí Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!